Salta a la banca, muchas gracias primero por recibirnos en su segundo hogar. Y ahora sí, ya sí. Bueno, en realidad para nosotros es el primero, para mí, este es mi hogar. O sea, prefiero estar acá que estar ahí, aunque a veces me quede dormido, llego tarde y esas cosas. Un lugar de ensayo, un lugar donde va a salir el próximo CD, DVD. Sí, 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 estamos muy contentos la verdad. Fue un show, bueno, el más importante que tuvimos. Creo que estuvimos a la altura, así que estamos contentos. Ahora viene la parte de elegir las canciones, de elegir las canciones para el DVD, las canciones para el CD. Así que bueno, estamos con eso, pero muy contentos. Vale destacar que el día del Festival Noto nos sentimos súper cómodos. Había ahí un lobby donde estábamos todos juntos, todas las bandas compartiendo, digamos, unos tragos, comidas. Se vendieron bárbaro, había como una pequeña sala de juegos. Nos divertimos muchísimo, pasamos un día tan ameno que estuvimos más en la parte, digamos, de la zona compartida que del Camario. Teníamos un, ¿se acuerdan? Lo de salta a la banca. Dicen que salta a la banca, pero éramos nosotros dibujados. ¡Vamos! Impresionando. Tenemos a la persona que los dibujó acá. Increíble, muy bueno eso. Nos gustó tanto que lo guardamos, lo atesoramos. ¿Mate o cerveza? Mate. ¿Y pasaste por el espacio matero? No, me tomé una birra. Bien, en la cantina, dejaste la cantina. ¿Por qué te voy a mentir? No, no me tenés que mentir. Pibes. Estaba riquísima, era artesanal, me acuerdo. Estuvo muy bueno, muy bueno. Estuvimos, me acuerdo, con los chicos de Guasones. Obviamente que los invitamos a que vayan a este festival, que es una locura. Están todos invitados, yo lo afirmo acá. Listo, perfecto, espectacular. Era lo que necesitábamos. Bueno, ellos van a ir al matero y yo voy a ir al maltero. Bueno, gracias chicos por dejarnos este espacio. ¿Vamos a tomar un mate? Sí. Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.